Hola, ¿le importaría que le hiciera algunas preguntas relacionadas con el agua? No, no, venga. ¿Me podrías decir alguna causa por la que el agua está tan contaminada? Uf, hay muchas cosas, pero la principal es que el ser humano ensuciamos mucho. Por ejemplo, tiramos al desagüe mucha basura, usamos el váter como si fuese un cubo de basura, malgastamos el agua, mucho. ¿Tú crees que eres lo suficientemente responsable no para contaminar el agua? Hombre, yo intento no contaminar, de hecho, intento reciclar todo lo que puedo con la idea de no tirar las cosas con los desagües, ni malgastar el agua cuando me ducho, me jabono y cierro el grifo, utilizo el agua también para limpiar el suelo y muchas otras cosas que se puede hacer. ¿Qué significa ETAP y EDAR? El ETAP es la estación de tratamiento de agua potable y el EDAR, como tú dices, Samuel, es la estación depuradora de aguas residuales. Muy bien, muchas gracias, Samuel.